Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí Ahora quiero verte lo que no te di después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltratan más, me persiguen, dejo que el calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue, después que te perdí Ahora quiero verte lo que no te di después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltratan más, me persiguen, dejo que el calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Sigo pensando en ti En todas esas veces que te prometí Nunca conmigo